Esto, es totalmente real, necesito vivir Por eso es que quise dedicar todo el capítulo 6 de Efesios Para toda esta serie, y vamos a leer un poquito en Efesios capítulo 6 Vamos a leer Versículo 11 Dice así Pónganse toda la armadura de Dios Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo Por eso dice en las regiones celestiales Desde los tiempos de Daniel Esto sucedía En Daniel capítulo 10, versículo 12 Daniel estaba orando y ayunando por 21 días En el 21 días llegó un mensajero de parte de Dios Y le dijo Y le dijo No tengas miedo Daniel Don't be afraid Daniel Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento Y te humillaste delante de tu Dios Y te humillaste Tu petición fue escuchada en el cielo He venido en respuesta a tu oración He venido en respuesta a tu oración He venido en respuesta a tu oración Para ayudarme Miguel Uno de los arcángeles Y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia And I left him there With the spirit of the prince The prince of the kingdom of Persia Satanás está bien organizado Satan has his dinner He's well organized Tiene demonios para cada país There are demons for every country Tiene demonios para cada cultura For every culture Vemos países con más demonios que otros There are some places where there are more demons than others Pero los demonios Now demons Son seres espirituales Are spiritual beings Que no tienen cuerpo That have no body Están buscando un cuerpo And they are looking for your body Están buscando tu cuerpo They are looking for your body Si ustedes pusieron atención A todo lo que se dijo allí De hecho cuando liberamos gente No hablamos con los demonios La razón porque a veces Se le hacen preguntas Es porque primeramente Los que están haciendo la liberación Están siendo guiados por el Espíritu Santo Y es para que la gente se dé cuenta De las altimañas de Satanás Y es para que la gente se dé cuenta De las altimañas de Satanás Ellos perdieron lo que tú y yo tenemos Están buscando cuerpos And they are looking for bodies Jesús habló ¿Qué pasa cuando un demonio sale? And the Lord Jesus said And he spoke about What happens When the demon leaves a body Cuando el demonio sale Anda en lugares secos And it tells us That when he leaves When it leaves It goes to dry places When it leaves a person Y dice Y después de un tiempo Regresa And after some time It comes back Y mira a la persona La estudia And they will study the person Y si ve una oportunidad And if it sees a opportunity Dice Va y trae siete peores Espíritus peores que él It tells us that He will go And bring seven others That are worse than him Y entran en la vida de la persona And they will all enter into the life of the person Y su segundo estado llega a ser el primero And his later state Will be worse than that of his first Nuestro cuerpo es como una ciudad Our body is like a city Pueden vivir millones de demonios en un cuerpo humano And millions of demons could live in us in a human being Ellos atacan un sistema nervioso And they will attack your nervous system Sobre todo La cabeza Especially your head Tus pensamientos The thoughts Es allí donde ellos operan En tu mente En tus pensamientos It will be the place where they operate In your mind In your thoughts Cualquier vicio Any habit Cualquier vicio Any habit Cualquier desorden Any disorder Vicio 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 ¿Vicio Y eso se llama la opresión de la opresión, pero cuando se meten y empiezan a tomar posesión de la ciudad, cuerpo, pueden llegar a posesionar, la Biblia dice en Proverbios, capítulo 16, 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se señorea de su espíritu, es mejor que el que toma una ciudad, es mejor que el que toma una ciudad, porque tu cuerpo es como una ciudad, por tu cuerpo es como una ciudad, y Dios quiere todas las áreas de tu vida, y Dios quiere todas las áreas de tu vida. Es hermoso cuando tú te rindes a Cristo, como dijo el predicador, porque Satanás no puede tocarte, el Señor llena tus pensamientos con su palabra, cuando el apóstol Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios, y cuando Paul nos dice, wear the full armor of God, no está hablando de lo que nosotros sabíamos antes, no está hablando de nada religioso, y no está hablando de nada religioso, o nada supersticioso, y nada que es supersticioso, pónganse toda la armadura de Dios, pónganse toda la armadura de Dios, voy a mencionar la armadura de Dios muy rápido, y yo voy a mencionar, dice, dice, en versículo 13, verse 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguir de pie firmes. El apóstol Pablo dice que va a haber una batalla. Aunque seas cristiano, aunque entregues tu vida a Cristo. Va a haber una constante batalla. La batalla es contra Satanás y sus demonios. Dice, estén firmes porque va a haber una batalla. Versículo 14 Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Cúbranse su pecho con la coraza de justicia de Dios. Púnganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. To stop the fiery arrows of the devil. Pónganse la salvación como casco. Put on salvation as your helmet y tomen la espada del espíritu and put on the salvation as your helmet take the sword of the spirit la cual es la palabra de Dios which is the word of God y oren en el espíritu pray in the spirit pray in the spirit en todo momento at all times and on every occasion manténganse alertas stay alert y sean persistentes en sus oraciones and be persistent in your prayers por todos los creyentes for all the believers in todas las partes everywhere. La armadura de Dios the armor of God es algo muy simple is something simple es revelación it is the revelation de la salvación of salvation es la seguridad it is the assurance que la justicia de Dios that God's righteousness que la sangre de Cristo and that the blood of Christ se ha limpiado de todo pecado has cleansed you of all your sins cuando tú entiendes esa seguridad when you know that you have this certainty automáticamente you will automatically have the truth tienes la justicia de Dios and you have God's righteousness tienes las buenas nuevas de salvación and you have the good news of salvation tienes el conocimiento entero de la salvación and you have full knowledge of salvation tienes fe and then you will have faith tú sabes en quien has creído you will know who you have believed tú te recuestas en el pecho del Señor Jesús y Él te protege día y noche y Satanás no puede tocarte porque el escudo que tú tienes no es un escudillo así como el de Capitan American no es un escudo alrededor de ti it is in fact a shield Satanás no podrá tocarte nunca porque tú has entendido quién tú eres en Cristo porque tú has entendido quién tú eres en Cristo te estás llenando de la palabra de Dios y así puedes salir a Satanás cuando Satanás te tira una mentira tú la detectas y tú lo atacas con la verdad es la palabra de Dios tú meditas en esa palabra en las mañanas en mediodía y por la noche estás lleno de la palabra de Dios y así puedes avanzar en el reino de Dios quiero que des un aplauso fuerte a Jesucristo el domingo pasado Dios me habló sobre algo en la madrugada que yo compartí con algunos está en Marcos capítulo 4 35 y nos cuenta que Jesús iba en la marca estaba cansado estaba dormido de repente sus discípulos empezaron a alarmarse porque hubieron una tormenta tan fuerte el Señor les había dicho crucemos al otro lado ¿qué había del otro lado? ahora la pregunta es ¿qué fue del otro lado? y tú conoces la historia porque tú lees el capítulo 4 de Marcos y luego lees el capítulo 5 de Marcos y luego lees el capítulo 5 de Marcos y sabes lo que hay del otro lado y tú sabrás qué es del otro lado hay un endemoniado y Jesús solo quiere ir a liberar a ese endemoniado y Jesús quiere ir para los que creen que esto es mentira y si creen que esto es mentira y si creen que la Biblia es mentira lo que está en la Biblia lo que está aquí es aquí y yo te aseguro que si comenzamos a orar aquí que si comenzamos a orar aquí se van a manifestar demonios demonios van a manifestar themselves aquí hay demonios escuchando este mensaje aquí hay demonios dentro de algunas personas pero no vamos a orar ahorita no te espantes además debería espantarse porque lo está cargando in fact you should be afraid of this if you have something in you decía Derek Freed es un dedicador que ya está con el Señor a preacher that went to the Lord decía sí le llamaban en la madrugada people people would call early in the morning venga porque mi hijo es demoniado pastor come over my son se le voltea la cabeza y también las mesas con poder and we can't control him Derek Freed decía son las dos de la mañana and it's two in the morning voy a ir como por ahí como para las diez ya que hayan desayunado and he said I'm gonna go to around ten after I eat and they would say how insensitive can you be señora and he said su hijo ha vivido con esos demonios por años and he he called the lady woman your son has lived with those demons for years unas cinco cuatro o cinco horas no le hace mal five more hours nothing's gonna happen luego se echa fuera we'll discuss them out after that jesús va en la barca jesús on the boat y empieza una tormenta and this huge storm just picks up y él está tranquilo and he is calm cansando resting los discípulos son pescadores and the disciples who are fishermen los discípulos empiezan a preocuparse son pescadores they are fishermen and they got worried y cuando un pescador se preocupa de que se va a hogar and when the fisherman is worried because he's about to drown es porque está la cosa seria it can only be because this it's a serious matter en el versículo 38 verse 38 empiezan a despertar a jesús jesús verse 38 just put it right there this is they wake up jesús nos vamos a ahogar we are going to drown despiértate no te da pendiente que nos vamos a ahogar we are about to drown teacher please get up en 39 verse 39 jesús se levanta then jesús gets up y reprende and he reviews como cuando se reprende un demonio just as when you reveal a demon o demonio or many demons reprende he reviews it a las aguas y al viento and he reviews the wind and the sea y les dice calla and he said be still silencio silence y el viento se calma y todo quedó en calma y todo quedó en calma y el discípulo de Dios y el discípulo les dedica a Jesús y les dice hombres de poca fe y Jesús dice que es este que es el viento y el mar lo merece y le preguntan quién es este que incluso el viento y el mar abatiz y en la madrugada del domingo pasado el Señor me hablaba en la silla en mi meditación es que Dios me hable así con una voz bien así como te habla el diablo también habla a Dios es en tus pensamientos es en tu mente es en tu mente y tú sabes que esos pensamientos vienen de Dios mis pensamientos dice el Señor y mis pensamientos son mi iglesia tiene que saber esto hay una ola de emociones hay una ola de emociones provocadas por respuestas satánicas por demonios que son provocadas por evil forces sin los demonios son muy insistentes y ellos son muy muy insistentes son ¿ya? ¿ya? ¿esa persona que está molestando son bullies? bullies they're like bullies or button or día they are they are day and night y te hacen ver cosas muy exageradas y tu tormenta ya no son aguas ni olas y tú eres conocedor de áreas en tu vida como los pescadores eres experto en ciertas áreas y cuando tú ves que las cosas van mal en lo que tú eres experto y el enemigo te apodera y te produce miedo y temor y inseguridad es cuando tu fe es probada lo que debes saber es que mayor que lo que está en frente de ti es el que está en frente de ti es el que está en frente de ti a diferencia de los discípulos ellos tenían a Jesús en la barca yo lo traigo adentro si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador si traes a Jesucristo adentro you have him inside él está adentro de ti es in you no hay diablo no hay demon no hay demon no hay demon que pueda tocar 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 porque él Cristo ofensió a Satanás yo quiero que le des un aplauso fuerte fuerte le den un aplauso please por eso hablamos de aprecios mucho yo te le pediste Pablo lo que sucede cuando tú aceptas a Cristo aprecios todos preste mucha atención preg atención antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados once you were dead because of your disobedience and your many sins dos vivían en pecado verse 2 you used to live in sin igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo just like the rest of the world obeying the devil el líder de los poderes del mundo invisible the commander of the powers in the unseen world eso predicó el aire that's what Eli speaks about Mónica brinca donde eso Mónica talks about quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan obedecer a Dios he is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God todos vivíamos así en el pecado all of us used to used to live this way en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones following the passionate desires and inclinations of our simple nature de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios al igual que todos los demás by our very nature we were subject to God's anger just like everyone has love but 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 God is tan rico en misericordia is so rich y nos amó tanto y por eso cuando estamos alabanzas aquí y usted ahí y decimos I love you Jesus yo se lo digo de corazón yo se lo digo de corazón no importa yo conmigo lo que ustedes piensen de mí me importa poco lo que ustedes piensen de mí yo levanto mis manos y te digo te amo Jesucristo yo estaba perdido y nací en una iglesia y ahora sí me iba a ir al infierno todos estábamos perdidos pero we were all lost todos estábamos realmente desde niño y we were all rebellious desde el principio desde cuando entraste le dijo el primer video que vimos tenía ocho años la niñita un muchacho la inició la sedujo sexualmente y entonces un espíritu de locura en el espíritu de locura no tienes que ser muy grande para empezar a meterte en el reino de las tinieblas and you don't need to be of any age to delve into the kingdom of darkness todos necesitamos un salvador we all need a savior todos necesitamos rendir nuestra vida a Jesucristo and we all need to surrender our lives por eso es que él no es una religión that is why he is not a religion él es el camino he is the way solo un camino just only one way no hay dos caminos there is no two ways no hay tres caminos no hay tres caminos no hay tres caminos solo hay un camino there is one way y se llama Jesucristo his name is Jesus Christ sale un aplauso fuerte a Jesucristo thank the Lord Jesus for that nadie más vio su vida por ti en el Calvario no one else has given their life for you solo Jesucristo only Jesus gave his life for you at Calvary dice and tells us cinco a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado that even we were dead because of our sin nos dio vida cuando le avantó a Jesús de los muertos he gave us life when he raised Christ from the dead eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos it is only by God's grace that you have been saved yo que ranto cuando le avance la gracia de Dios and I am broken when I hear by God's grace solo por él it is just only by me no es por mis obras it is not for what I've done no es pórtate bien it is not do good it is rítete a Cristo it is surrender to Christ él pagó un precio muy alto he paid a great price su sangre de Calvario his blood and Calvary el 6 verse 6 él nos levantó de los muertos for he raised us from the dead junto con Cristo along with Christ y nos sentó con él and he seated us with him en los lugares estiales in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus and when Satan sees you he sees Christ he can no longer see your sin he can no longer see your filth ve a Cristo he sees Christ Jesus and he cannot touch you because you are a son and a daughter of Christ bought for and purchased by the bread Christ fully surrender at his feet and that is the place where I want to be that is the place where I want to be day and night right at his feet and the devil will come to your emotions nobody loves me it's because it just matter to no one and nobody even says hi and even more because how much filth will come into your mind it is Satan challenging you yo he visto gente posesionada por el diablo I've seen people who didn't even process la primer pregunta que hacen cuando alguien los quiere echar fuera this is what happened when someone wants to cast them out they were telling like this y tu quien eres y tu quien who are you yo no voy a esperar que el diablo le haga esa pregunta a usted you know I'm not going to wait for a second to ask you that question who are you I'm going to ask you yo le pregunto if you trust in your works estás frito estás frito también my friend you're fried pero si tu le dices al demonio but if you tell it's Satan yo he sido lavado con la sangre de cordón with the blood of the land Cristo está aquí dentro de mí right in me por eso te vas a la cárpita por eso los demonios cuando oyen el nombre de Jesús y amblan y salen en el nombre de Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más en el nombre de Jesucristo y en ese nombre salen los demonios y en ese nombre all demons plean siete de modo que en los tiempos futuros so God can point to us in all the future ages Dios puede ponernos como ejemplo as an example de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo of the incredible wealth of his grace and kindness toward us como se como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros as shown in all that he has done for us que estamos unidos a Cristo Jesús who are united with Christ Jesus Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron God saved you by his grace when you believe ustedes no tienen ningún mérito en esto you and you can take credit for this porque ha sido un regalo de Dios it is a gift from God la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho salvation is not a reward for the good things we have done no es por cuantas puertas toques it's not about how many doors you have found no es para cuánto dinero das it's not about how much money you give no I'll repeat la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho salvation is not a reward for the good things we have done so are we then not to do any good things we do good things because we are grateful we give because we are grateful not to be saved la salvación no es un mérito por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede captarse de ser salvo salvation is not a reward for the good things we have done so no one of us can boast about it for we are God's masterpiece he has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long long ago good words are the result of having understood the gospel of salvation no deje que sus emociones lo controlen las tormentas emocionales emotional storms mental storms confiere to trust in the Lord Jesus when Jesus llegó a la barca estoy terminando got off from the boat and he got to the place of the gathering and he se acercó a man with a unking spirit when near him estoy en Marcos capítulo 5 Mark chapter 5 verse 3 el hombre vivía en los sepulcros this man could live in the dwell among the tubes no one could bite him not even with chains they would put shackles on him he would break the chains and in verse 5 it tells him that he would wonder about in the mountains naked crying and cutting himself with stones when he saw Jesus from afar he ran before him and something within him cried out no era and it was not the man listen Jesus hijo del Dios Santísimo con una voz así así como no you are with a loud voice like that like the best word in her life Jesus son of the most high what have I to do with you I employ you by God that you do not torment Jesus because Jesus said sal this man for Jesus for he said to him come out of this man now something super interesting in verse 9 then he asked him what is your name and he answered saying my name is Legion before that verse 9 me llamo a person of secret podcast porque somos muchos for we are many this is proof that any human can have it one body muchos many miles thousands that is why the lives come die on the cross this is full of demons or death killing stealing all crampettes that's what Satan has come to do lie kill destroy Jesus cast out all things the last person when the man is set free he wants to follow Jesus Jesus tells him verse 19 verse 19 however Jesus did not permit him but said to him go home with your friends with your family with your family say family 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 if you want if you want to follow to follow Christ empieza amando tu familia empieza perdonando tu familia empieza por forgiving tu familia es lo primero que Satanás destruye or is the first thing that sin tries to destroy tu familia y ahora te hablo vamos a volver a estar en paz con tu familia y el fin a ti si te hablo